Elfos Sanguinarios Por lo que habéis visto no he subido vídeos durante un tiempito Y es básicamente porque he tenido problemas y casi pierdo el ordenador en sí Es decir, por un error ahí raro, casi pierdo el ordenador Y ya se iría todo al galete porque no tengo otro, por desgracia Por suerte pude salvarlo, lo único que como consecuencia Pues he tenido que instalarlo todo de nuevo, he tenido que configurarlo todo de nuevo Y la cosa que se me olvidó configurar justamente en el momento en que estoy viendo este vídeo Es que el mod HD que tengo para el Warcraft clásico Pues no está activado, por lo tanto tengo que volver a instalarlo Y tendría que volver a activarlo y se me acaba de olvidar Y me acabo de acordar ahora cuando he empezado a grabar otra vez Warcraft Así que por lo pronto Según yo voy a ir viendo Me da que para esta campaña del Warcraft 3 Es decir, la personalizada de los elfos sanguinarios Y la que tengo del hecho de la puerta violeta La terminaremos con los gráficos clásicos Es decir, con el SD como se suele decir Sin HD Aunque ponga en el título HD Yo ha de un poquillo ahí entre comillas De que no es HD porque básicamente no está el mod activado Esto genera contra de que no vais a ver los modelos HD Pero la ventaja de esto es que va a cargar un poco más rápido Va a ser un poco más fluido Y los problemas de texturizado con ciertas unidades o ciertos edificios Como recordareis Pues no los vamos a tener Porque ya están en los modelos HD En los modelos SD Es decir, el clásico Sin ningún problema Eso es todo Con respecto al mod Así que ya sabéis Vamos a tener Para que lo sepáis Solo vamos a tener esta campaña Y la final del ESO de la puerta violeta Sin el HD Ya para las próximas campañas Si tendré el HD ya activado Básicamente Eso es lo primero de todo Y lo segundo Hay algunos que me seguir diciendo Que ponga el Las campañas que yo traduzco Del español Es decir Que ya están traducidas en español Que los ponga ahí para descargar Porque Básicamente Quereis jugarlo en español Y no tenéis ganas de jugarlo en inglés Porque no tendréis ni pipa Y yo como siempre os digo Y que Yo como siempre os digo Pues yo No hago eso Por respeto a los creadores Por respeto a los creadores del juego De que a lo mejor Ellos Primero Tendría que pedirles consentimiento Y no todos lo aceptan Y segundo Algunos se pueden quejar Algunos Se quejarían De que desmodificase las campañas Y las publicase Ya que Si descargáis esos mapas Que yo traduzco Esas campañas que yo traduzco No estáis descargando Las originales Que ellos dejan En sus En el enlace Que yo os pongo siempre De que Y En el enlace que yo os pongo En la página Donde yo voy Y veo las campañas Cuando las actualizan Cuáles son las nuevas Y que yo siempre descargo Pues Ahí si Deberíais ir Como hago yo Para ir apoyando A los creadores Que sepan que Que hay gente detrás Que les gustan Sus campañas Y que así puedan seguir Trayéndolas Si cogéis los enlaces Que yo pusiese De Mis campañas En De las campañas Que crean Y yo las traduzco Pues No estáis apoyándolos A ellos Me estáis apoyando A mi Y yo prefiero que apoyéis A los creadores Y Algunos También me comentáis Que Básicamente Pese a que Se pueden enfadar O me pueden Decir cosas Que Por temas legales Pues Ellos no tienen Ninguna potestad Ya que básicamente Recordad que Por Reforge Blizzard Dejó claro Que todo lo que se haga Con el editor de mapas Del Warcraft Del juego base Pues Les compete a ellos Todas las campañas Que se han hecho Todos los mapas Que se han hecho Por tema legal Le pertenece a Blizzard Literalmente Por lo tanto En Lo que respeta Problemas legales Ninguno Me puede venir A potestad Así que Esa parte Esta Esa parte No es ningún problema La otra parte Es Que coño Ya que ellos Hacen las campañas Vayamos y descarguemos Las campañas Que ellos ponen O los mapas Que ellos ponen Los enlaces Que ellos pongan Básicamente Si vamos apoyando Esta campaña Por ejemplo Está en español No por misión Porque el creador Es español O de habla Hispana Y La traducción Y no la Y la puso a su idioma Pero la mayoría De las campañas Están en anglosajón En un idioma anglosajón En inglés Pues en inglés Básicamente Porque le llega Más gente Básicamente Y es la pudo verdad Le llega más gente Incluso de otros países Que hablan otros idiomas Fijaos que Por ejemplo Otro idioma Que yo veo mucho Que se hace En las campañas Es el ruso Y lo bajan Y lo suben En inglés A pesar de que Lo hacen primero En ruso O chino Pero lo suben En inglés Para que sepáis Que es para que llegue Más gente Y lo descarga Pues así tienen Una base Sólida De jugadores De jugadores Que ya Sienten que Que les pueden dar Más ánimo Más apoyo De que Pueden donarles Y esas cosas Básicamente Por eso Yo no Voy a dejaros Un enlace Por ahora Mismo No voy a dejar Ni un enlace De las campañas Que yo haya traducido Por ahora Porque yo quiero Darles respeto Si veo que Si veo que Por ejemplo Me seguís insistiendo Bastante Con que Os deje El enlace Pues Mira Yo Lo ha de Llegado Un momento Que vea Que los creadores De los mapas O de las campañas No Yo iré preguntando Y si veo que La mayoría No les importa Pues yo Os dejaré un enlace Donde podéis descargar Las campañas Que yo he traducido En español Pero primero voy a hablar Con ellos Y si algunos dicen Que no Pues esas campañas No estarán Por ejemplo Eso ya Iré viendo Más adelante Por ahora Yo lo único Que os dejaré En los enlaces Del primer vídeo De cada campaña Ya sabéis Es El mod que uso Para el HD Que eso tendréis En todos los vídeos Pero También os dejaré El enlace De la campaña De donde yo Descargo Yo descargué Esa campaña Que estoy ahora mismo Jugando y trayendo Básicamente Así que sin más Esto ya es todo Yo os pido disculpas Y Ya después de todo esto Vamos a darle cañita Ya a las Al episodio En el capítulo 12 La batalla Por Luna Argenta Tres horas más tarde Elfos de sangre Elfos nobles Nagas Y los humanos De Tuladion Intentan organizar Sus defensas Para defender la capital Elfa Del contraataque Dalbenhir Como podéis ver Ya os comenté Los modelos Están en clásico Literalmente No hay ni un mod El mod HD No está activado Por lo que me pasó Ya hemos perdido Demasiado tiempo chicos Cuanto falta Para que regrese A Jedi Y a los demás Tuladion No mucho Por ahora Debemos organizarnos Bien Y pensar Como defendemos Siempre el mundo El ataque De los muertos Vivientes Tal vez Que atacará pronto Ese caso Ojalá Duda Los magos Están preparados Para lo que se avecina Aunque el Ortemad Se encuentre lo suelto Estamos listos Para recibir órdenes Me alegra Y eso Gran Magister Pues será mejor Que ordenes a tus magos Mantener posición Haremos a que Nuestro señor regente Este orgulloso Cuando regrese No se No se No se No se Lord Halgon Los no muertos De Halbertri Han Terminado de establecer Sus bases en las afueras De Luna Argenta No tardarán en contraatacarnos Vale Y como sospechaba No nos queda otro remedio Que quedarnos aquí E pedir que los muertos vivientes No supongan Y arrasen la ciudad Es probable Que Talvez Quiera Se dé Hacia la Fuente del Sol Y no se lo permitiremos Escúchame, Elfos de Sangre Ha llegado el día del juicio Ha llegado la oda Hoy será el día En que los Indoday No nos daremos por vencidos Y hoy recuperaremos nuestra tierra Tal una vez más Después de que ese traidor del sol Nos arrebató Nuestra ansia de magia Y de nuestro derecho Insignalienable Ahora vuestros puestos Nuestro reino está en juego No caerremos este día Porque el Talas Porque el Talas Por la Fuente del Sol Riii Más vale que no intentes Traccionarnos Al igual que hiciste con Mayesh Naisa A pesar de que estamos juntos en esto Mis hombres te mantendrán vigilado La luz te da la bienvenida La luz te da la bienvenida La luz te da la bienvenida Aleria BDS Y los demás no tardarán En llegar Ya han capturado a Lona Argenta Pero ahora los no muertos Quieren recuperarla Por lo que van a contactar acá De inmediato Defiende la ciudad Todo el tiempo que después Hasta que regrese Los demás Como podéis ver No le voy a dar Empezar Como podéis ver Esta vez Ahora mismo La defensa Nosotros solo manejamos Esta parte Con esta otra Porque básicamente Tenemos la fuerza de ataque De los Naga De Naisa Todo lo demás Lo maneja la inteligencia artificial Que me alegro mucho Porque si no sería Una microgestión de la De la leche Y que tenemos que hacer Tenemos que defender Esto El castillo de Lona Argenta El ejército de la luz Controla a tu lado Y las fuerzas Del señor regente Al lado poniente De la ciudad Mientras que Naisa Y sus Naga Al frente De tu campamento El resto de tu ejército Defenderá automáticamente Lona Argenta El tiempo suficiente Cuando los demás Y las demás regresen Básicamente Nosotros solo manejamos Esto Y esto Por ahora Vamos a dejar Los cedos aquí Porque ellos Todos solos Ya son suficientes Para hacer todo El trabajo Casi Lo que voy a dejar Es estas Aquí Y con estos Lo que tenemos que hacer Es prepararnos También Porque tenemos que apoyar Si nos guste o no En caso de que Superen a los A los A los elfos Porque los van a superar Vamos a pillar Madera de aquí Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que preparar Aquí un poco de apoyo La base de nuestro aliado Necesita ayuda La base de nuestro aliado Necesita ayuda Permanecemos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no No, 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 no Es fácil Dejercerle La base de nuestro aliado Lo malo de estas podias para el caso es que no puedo atacarlas yo mismo. La luz nos guía. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Ah! Ni idea, pero vamos aquí. Ya 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 vamos, ya 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 ya. Estamos tardando. Soy Ciego no Sordo. Soy Ciego no Sordo. Esto por aquí lo necesito. Cuatro más de estos aquí, por favor. Vamos a regrestar más rápido la madera. Vamos a hacer esto aquí, esto aquí, esto aquí. Los muertos vivientes han iniciado su ataque. Debemos rechazarlos. Defendé sirve de punta de toda costa. Yo confío en la IA. No sé hasta qué punto es fiable eso porque básicamente a lo mejor nos superan en ataque. Ya iremos viendo, ya tomaremos medidas en consecuencia. Vale, vale. No tengas miedo. Investigación. Se veía más efectivo si todos nos atacaran a la vez. Calla, coño. No le des ideas. Tienes que estar de broma. Estudando. Estudando. ¿Que es algo que tengo que estar de broma? No puedo ver más. No puedo ver más. Vale, vale. Vale, vale. Como podéis metemos el cuartel de los San Quintarios que lo apoyamos por el que... Por algún motivo este edificio no está en el SD. No está en el MOD básicamente. Lo que no me gusta es que tengo que crear un montón de unidades y no me gusta. Debemos ayudar a los atrosallados. Aquí vienen a los naga. A esto le voy a poner un grupo 2 porque quiero estar atento cuando se ataque. Veo. No me funciona el control. No, 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 no. Quédate que pueda aquí, quédate que pueda aquí. Convénceme. Quédate que podamos aguantar con esto un poco ahora. Nosotros tenemos que defender, en ningún momento nos han dicho que debemos que ataquemos. Bien, el romante de élite. El reto de los destruyadores necesita ayuda. Y la investigación finalizada. Con el reto de los refuerzos de la Lua. Ahora debemos ayudar a nuestra finalización finalizada. Tu ladrion es muy tanque y no tiene ningún problema. La base de los destruyadores necesita nada. ¿Debería hacer eso? No debemos confiar en la inteligencia artificial. Por ejemplo también tenemos que defender los refuerzos de la Lua. la base de nuestro aliado necesita ayuda investigación vale 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 voy a pillar esto aquí porque parece que el medio lo tengo un poquito más tranquilo vale tenemos dos partes de esto, vamos a poner aquí, esto aquí, esto acá pero a ver si se escucha un poco fuerte la música, es que no sé por qué, a veces sube demasiado y eso que yo la bajo un poco creo que así está mejor ¿por qué estoy en la superficie? vale que suceda nuestra alianza no obliga debemos ayudar a nuestros aliados vamos a pillar esto aquí también mejora finalizada que vienen los fuerzas suplimos investigación finalizada debemos ayudar a nuestros aliados por ahí que se quede por delante lo tengas miedo la base de nuestro enemigo la base de nuestro enemigo la base de nuestro enemigo venga bien me estás matando tu alian, eh ¿recuerdas los tiempos en los que solo podías usar la fuente del sol? no funcionaba del todo antes ¿verdad? no funcionaba del todo antes ¿verdad? la madre que los trajo tu la dios échame una mano por favor lo putada es que no tengo giles esa es la gracia ninguno de ellos es giles lo que no es que nuestro enemigo necesita ayuda en la lucha joder ¿quién hemos hecho una maldita a ver? ¡convenceme! esto debería ser suficiente ¡vamos! vamos a construir un par de torres por aquí esto debería ser suficiente esto no está en la finalidad eso no está en los planos esto es que creo que ¿tú has podido probar eso? La base de nuestro avión necesita lucha. La base de nuestro avión necesita lucha. ¡Sí! ¿Quieres dejar de cuidar tus malditas unidades, cabrón? La luz te da la potencia. Ayúdanos en nuestra lucha. Vale, he perdido la melee. Padece de aquí, de la andaga. Lo llevo así, punto. Me dan más. La construcción finalizada. C es mi escudo. Debemos ayudar a nuestros aliados. Hago una pulita aquí. Joder, si resistes, que resisten. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Permanecemos unidos. Bien, bien, bien. Aquí vienen los... malditos. Debemos ayudar a nuestros aliados. Así es a tiempo. La construcción finalizada. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Es que es exagerado, es que es exagerado. Mira la vida absurda que tiene un solo... una sola abominación. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Solo una abominación. Joder, que absurda. Es que es exagerado. No se exagerado. No se exageren mi venganza. Convénceme. Ayudamos en nuestra lucha. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Nuestra base está siendo profanada. Qué es que haga. Mira cómo estamos hecho mierda. Mejora finalizada. Podemos ayudar a nuestros aliados. Mejora finalizada. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Vamos caballitos, échame una mano. Me aburrí. Investigación finalizada. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Envíe a estos aquí un momento, por favor. Envíe a estos aquí un momento, por favor. No de estos fuera, por favor. Porque si no estoy en población máxima. A mi mamá no me interesa. Es la base de nuestro aliado necesita ayuda. Este es el barrio del ejército de la luz, está listo. Es peligroso. Me van a matar a Naisa, este paso. Hay que tener un gran deseo de la vida. Por esto, en su precio. Eso que enviaron nada. La base de nuestro aliado necesita ayuda. ¿Dónde hay tanqueada esto, por favor? Joder, ¿qué pasa? Son muy dudos No, no he visto Oye Oye-Oye, espérate que yo me voy a pegar Espérate que yo me voy a quedar sentado Ah, si, si, si. Es que por qué son pasos, por qué son tan pasos. He perdido todo, literalmente todo, todo, todo. Que voy a hacer, voy a sacarme... ...este pinche volador. Va a sacar a Naisa también. Es imposible. Hasta los putos esqueletos tenían una vida de la hostia. Está listo. Investigación finalizada. Estás interrumpiendo mis cálculos. La base de nuestro aliado necesita ayuda. ¿Qué cojones quieres que haga? Investigación finalizada. Eso no está en los planos. Algo de eso, porfa. La base de nuestro aliado necesita ayuda. No me aburre. El mal... ...se acerca. Damos de caeltas, pero la de reforjada. Que da un mal rollo. Pues parece que... ...que fuma a gusto. Te da la bienvenida. Con todo lo que tienes aquí... ...y por qué te estás dejando pegar. Laia tiene cosas... ...asurda. Ayúdanos en nuestra lucha. La verdad que hay una fuerza de ataque a nada... ...que... No, 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 así no. Deja que yo lo haga. Debemos ayudar a nuestros aliados. El ejército de la luz está listo. Investigación finalizada. ...está listo mis narices... ...porque ya íbamos a perder. Aquí ya la alianza. Mejora finalizada a base de nuestro aliado necesita ayuda. La hora finalizada. Permanecemos... ...el dinero. Sí. El tiempo premia. Está full. Esto para aquí, esto para acá. He venido a purificar esta tierra. Soy tu sirviente. No, 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 no. ¡Vaya absurde! Es verdad que use el truco, pero es que si no me pongo aquí media hora y lo siento. Pero es que no... Se necesita más madera. Quedarme tanto tiempo. Nuestros jantos han encontrado al enemigo. O sea, esto ya me pongo la medallita. A fi de cuentas, los trucos solo me afectan a mi, no a mis aliados. Por lo tanto, si ellos deciden atacar es cosa de ellos. Que es absurdo. Tatuada de Rey en Asteria. La verdad que me ha gastado aquí. Nuestro aliado necesita ayuda. Y el paradín de la alianza también. Aquí porque van con su tremenda podonga. Si quieres atacarte adelante, atacarte. Yo no digo lo contrario. Se necesita mi ayuda. Ahora mismo. Me ha apagado sorpresas de estas más. Nuestros aliados han perdido a su atanismo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Que raro que lo hayan perdido. No estaba... Me confiaba 100%. Soy ciego, no sordo. Desata mi furia. No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. Me falta madera. Pero hay otras paga en los nardos. Todavía está. Cuando se agota este... Ahí está. Aquí ha impocado la lluvia de estrellas. Una cosa mía. Es una cámara que quita una mierda de esqueletos, 400 de vida, ¿por qué tiene 400 de vida unos esqueletos? ¿Por qué tienen tanta vida? Es que no sé qué le pasa al señor este con la vida de las unidades. No sé por qué las sube tantísimo. No, eso es exageradísimo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. ¿Qué pasa? La tierra está temblando, ¿qué está pasando aquí? Un momento, pon aquí torres. No hubiera pensado en algo. Fuente de poder. Yo te he dicho que esto está aquí y nadie quiere hacerlo. Niña, ¿qué fue eso? Es el tubo. Algo debió causar este termote. Quizás fueron los demás y los demás bajo las mazmorras. Solo le pido a la luz que cuide a mi lady. A ella y que le den a los demás, ¿no? ¡No tengas miedo! ¡Es verdad que a ella no le afecta! ¡El truco! ¡Oye! ¡Me olvidé que los naga! Es verdad, esto no les afecta. Lo único que les afecta son a estos tíos. Me estoy impacientando. La base de nuestro aliado necesita ayuda de investigación finalizada. Eso no está en los planos. Nuestros guerreros han encontrado enemigos. No tengas miedo. ¡Hecho! Entiendo aquí tu dadio. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Los cabrones desembarcan, que de gusto. ¡Refuerzos, carajos! Hay una milicia de ataque. Estas interrumpiendo mis cálculos. Hay un par de torres de mi lado, porque si no... No molesten. El ejército ha tenido que estar listo. El ejército ha tenido que estar listo. Mejora finalizada. Toma, toma. Ya está. Quiero dormir. De vuelta aquí. Venga. Tuve que ser aquí... Tu tala. Sí, sí. Ya estoy en eso. Que me falla la madera. Esto de aquí también. ¿Y esto por qué? Ah, vale. Señor zombie, joder. Señor de la cripta. Los batallos goblin. ¿Por qué? Es verdad, como esto no le afecta a los naga, puedo enviar a estos a apoyar los ataques. Eso. También, 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 también. También, 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 también. Es un dato cuidoso. ¿Viste? Solo afecta a mi base, a mi pasión principal, que es esto. Si sale este nombre en verde es porque yo no lo hago. Yo tengo el control, pero no se supone que es mía. Una cosa rara. Vamos a ir ahora. Ya, han sacado dirigibles. ¿Veis? Me pueden matar a la unidad y yo no mato instantáneo. Ahí está. Ahí está. Easy peasy. Cuando esto se construye, pues... Compleos. Nuestra alianza me obliga. Debemos ayudar a nuestros aliados. ¿Por qué estoy en la superficie? No, no, no. Así no. Deja que yo lo haga. Mejora finalizada. ¿Qué suceda? ¿Qué es eso? ¿Me mataron a toda la bichas? Si, pues tenemos que hacer un combo adiós terrestre, un combo adiós de nosotros aquí. Contra todos los pronósticos necesitamos combo adiós con estos. Así que uno aquí, otro aquí, otro aquí. No molestes. No molestes. ¿Por qué estoy en la superficie? Debemos ayudar a nuestro aliado al enemigo. Nuestros aliados han perdido su avance. Si, que raro. No, no, no. Así que no. No, deja que yo lo haga. Ha pasado los 20 minutos, Lord de Mateo suplico regrese pronto. Eso no está en los planos. Faltan 10 minutos para que regrese Lord de Mar. Mi fe es mi escudo. La luz nos guía. No tengas miedo. No, no, no. No, no, no. Así no. ¡No! ¡Deja que yo lo haga! La base de nuestro aliado necesita ayuda. Construcción finalizada. Construcción finalizada. Mercado de Aishila... No sé qué febrero del rey... Pero también el bote de qué tal... Lavadito de negación... Pero también a la bestia... ¿Y por qué tengo todo esto aquí? A tomar por saco. Es una buena pregunta la verdad. ¿Por qué está todo esto a tomar por saco? Pa 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 pa. Prepara tu arma. Bien. El tiempo apremia. Espero sin siquiera respirar. El ejército de la luz está listo. Toma, toma. Instaquil, instaquil, instaquil. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Ahora tenemos cumplidos. Nuestra alianza me obliga. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Construcción finalizada. Vamos a atacar desde todos lados. ¿He vivido un Frenzy? Ah... Frenzy no me dio una sed de sangre. No puedo esperar más. ... No puedo esperar a que la luz se desplazna. Me vuelo a la luz. ¿Por qué estoy en la superficie? Ya... No puedo esperar. No puedo esperar. Yo lo siento. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Esto quita mucho a unidades pesadas como este. Lo que pasa es que tienen un pool de vida extra, porque si. Porque si, porque es videogames. Porque esto es videogames. Si, dime. Construcción finalizada. Lo tendré listo en un instante. ¿Cómo han podido aprobar eso? Los elfos aquí, las voces de los actores de los elfos aquí. Es como que tienen un cabreo de nariz encima. En plan, pero que hago aquí porque estoy trabajando aquí. Vete a la verde y a todos. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Uff. Ay, perdón. Mira eso. Cuatrocientos, trescientos de vida, Geneto. Cuatrocientos de vida. Por eso es que de menos tendría ciento ochenta de mierda. Que se acabarían moviendo al instante, literalmente. Mejora finalizada. Lo tendré listo en un instante. Eso no está en los planos. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Debemos ayudar a nuestros aliados. Se necesita mi ayuda. Mi fe es mi escudo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Si, dime. Nooo. Me está pegando. Por el lavadón la toma. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Construcción finalizada. Soy tu sirviente. Estás interrumpiendo mis cálculos. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Calcula eso. Calcula eso. Un elfo hubiera pensado en algo mejor. Mejora finalizada. Mi presa se acerca. Mirá cuánto minuto ya llega. Inestilación finalizada. La base de nuestro aliado necesita ayuda. No, puede enviar uno de estos acá. Lo tendré listo en un instante. Que está tagando allí. Ya está. Prepara eso. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Aquí estamos. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Nooo. El moda no tiene base, verdad. Creo que el moda no tiene base de sí. Tiene esto, pero claro. Si no tiene para recrutar, pues no vale la pena. Digo yo. Mejora finalizada. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Solo dan estáticos para apoyar en la defensa. Un poco más. De nada así tiene. Porque tiene minas. De hecho tiene dos. Por lo cual es el que más tiene. La base de nuestro aliado necesita ayuda. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Tenemos esta mina también. Tenemos que hacer madera, pero muchísima. La base de nuestro aliado necesita ayuda. La base de nuestro aliado necesita ayuda. La base de nuestro aliado necesita ayuda. ¿Qué vaya? Si, si ni ya estoy en eso. La hostia. La base de nuestro añado necesita ayuda. La base de nuestro añado necesita ayuda. ¡Al acecho! ¡Al acecho! Aquí la serpiente está al lado. Pichito está al lado. ¡Joder! ¡Nuestros guerreros han encontrado al enemigo! ¡Y Sherado! ¿Qué vas por aquí? ¿Total? Sí, dime. Por supuesto. Se hará justicia. Sin duda, Amanore. Vale, dos minutitos. Luego no sé qué vamos a hacer. Porque si manejo 5 euros otra vez, pues... Hago cosas. Pero todo porque tengo dos healers. Muy tochos. Tres, creo. Preguntados casi. ¡Vosotros elfos de sangre! ¿A dónde quedó vuestro orgulloso honor y poderío con el que luchasteis en el pasado? Vuestra resistencia es insignificante. Vuestra resistencia es insignificante. Y... No, es cuando tenemos que hacer cosas. La luz nos guía. Nuestros guerreros no han encontrado al enemigo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Pésalos de aquí. Sí, no te... Te duelen los stunts, ¿eh? Te duelen un poquito los stunts. No me digas eso. Desata mi furia. Mi fe es mi escudo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Pásalos de aquí. El gol es la clave. La fe me deparará el camino. No. Le estás tuneando constantemente y no le estás dejando jugar. Preguntos de aquí. Mi presa es el enemigo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. ¡Lecura finalizada! Vamos a hacer un montón de estas. Debemos ayudar a nuestros aliados. El ejército de aquí es la misión. ¡Lecura de aquí! La base de nuestro aliado necesita ayuda. Eh... Un par de... Un par de gasitas. Un par de gasitas. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién? Le estoy bajando un poquito a poco a la vida. Me coño, pero le estoy bajando a la vida. Me coño, pero le estoy bajando a la vida. ¡No me coño! ¡Que cuento! Todo, con todos los recursos que tengamos. ¡Adimo! ¡Soy a los Indoreis! ¡Helamas! ¡Hasta la noche! ¡Buen trabajo! Con resultados así, estoy convencida de nuestra victoria. Lo mismo digo, BDS. Ya hemos derrotado a Darka de las profecidades de las mazmorras. El traidor pagó con sangre los pecados de nuestros poderes. El pueblo ya no nos molestará más. ¿De veras? Sí, y casi pierdo a mi hermana de nuevo en la oscuridad, no sé por el terremoto que causó la mazmorra. Por suerte estamos todos bien, sanos y salvos. No, 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 la musiquita no, por favor, lo siento. Me está dando mal recuerdo. Bueno, creo que es la hora de que nos pongamos al día. ¿Qué hacemos ahora? Como comentamos antes, los muertos vivientes de Dalberghi nos habían atacado constantemente antes de que llegaseis. No se rendirán si no arrasamos su base y acabemos con Dalberghi antes de que entre la luna genta. Ahora con vuestra ayuda, se va más fácil expulsarlos de aquí. Claro, porque tengo mis healers ricolinos. Bien, se vamos a movernos rápidamente, que el Tala vuelve a pertenecerle a sus legítimos dueños. Tenemos ventaja. A vuestros puestos. ¿Han encontrado la base de nuestro aliado necesita ayuda? Bien, vamos a trabajar. Nuestra base está siendo profanada. ¿Dónde están ni...? La base de nuestro aliado necesita ayuda. Debemos salir a estos mal aliados. Es nuestro momento. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Para ayudar a nuestros aliados. Es nuestro momento. Desata mi furia. Mi arco está lista. Juntos. Vamos a guardar por si que sea. Creo que esto me lo hago ya. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Observa y aprende. Todos aquí ya. Construcción finalizada. ¿Dónde están mis... chicas? Vamos. Ni arco está lista. Están dándose un café o una vuelta yo que sé. Con esto ya estamos bastantes. Ve acá para adelante. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Estas putas jugadas. Debemos ayudar a nuestros aliados. Espero sin finir a respirar. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Mi arco está listo. Vamos a echar la ultimienta. Entonces te acudamos. Construcción finalizada. Baladas Malanod. Baladas Malanod eh. Debemos ayudar a nuestros aliados. La base de nuestro aliado necesita ayuda. No tengas miedo. En camino. Fascinante. Fascinante. Mi arco está listo. Debemos ayudar a nuestros aliados. Baladas Malanod. Si. Si. Partamos. Estas putas jugadas. Partamos. Baladas Malanod. Vamos a su lado. El estudo. Mi arco está listo. Mi canon es vuestro. Que noticias traes. Si. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Esta esta me la hago. Me la hago solo. Mira que rico. Que rico. Baladas Malanod. Si. Como no lo hemos dado. Desecho de él. Mi arco está listo. Que quieres. Si. Si. Ya estoy en eso. Que tal escada. Si. Observa y aprende. Asputas jugadas. Observa y aprende. Vamos. Vamos a meter aquí. Un rico lindo de remoto. Mi arco está listo. Nos han llevado los repuestos. Así que ya. Vamos a pelar. Debemos ayudar a nuestros aliados. Si. Retroceden. El asalto debe continuar. No deben reagruparse. Observa y aprende. Cuenta con mi arco. Vamos. Cuenta con mi arco. Y con esta ulti. Mi arco está listo. Asputas jugadas. Lo de acá. Lo de acá. Como destroza. Hay ahí. Nos contiene a los. A los modados. Y se enviamos todo esto para acá también. Al ataque. A volar. Todo está lista. Juntos. Al ataque. Ah. Si se arrenda en prisa. Jajaja. Es exagerado. Es exagerado. Llega el reforzador. Hay que venir. Me agarró de la cripta. ¡No jodas! ¡Cosa por ella! ¡Nuestros guerrillas han encontrado el enemigo! ¡Y... pipa! Vamos a destruir esto ya, para que no molesten. ¡Nadie escapa la furia de las estrellas! ¡Nadie escapa la furia de las estrellas! ¡Que empiece la lección! Creo que he perdido la mayoría de mis unidades voladoras. Creo. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¡Mi arco está listo! Voy a seguir limpiando, por favor. Para que se quede de vergüenza. El ejército de la luz está listo. El nombre de luna gente... Espérate, saludo. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¡Nada la pelote! ¡Nada la pelote! ¡Investigación finalizada! ¡Vamos! 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 Un proceso con este de estos de estos de vosotros! Ya lo pienso dos veces. La caza espera. ¿Hay algún demonio cerca? Cuídate por aquí, por favor. Aquí estamos perdiendo el tiempo. El mal. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. Aquí hay árboles, por favor, no hagáis el pago. No, deja que yo lo haga. Soy ciego, no sordo. Algo te aqueja. Soy tu sirviente, por supuesto. Sí, tú ya te podrías. Vamos a seguir limpiando. Venga, venga, rápido. Una base menos de todo está dejándolo a gusto. Aquí tiene la ventisca, ahora que me fijo. Una base limpia. Ya tengo a favor costado. Ahí está, ahí está, está en un punto de la hacha, ando por fuego. Caramba. Está listo. Nuestros guerreros han encontrado al enemigo. ¡Vamos, la luz te da las eternidades! No tengas miedo. Ven, ahí sabes. ¿Ves esto? Aquí. Está hablando. Está hablando un poquito. Vamos por aquí también. Muchísima. Por acá. El sol eterno. Se pueden ir por el sol. Un deseo de sangre, mejor dicho. Ahí estamos. Otra limpita. Ya casi. Están parando por saco. Alterran esqueletos. Le tratan quedándole de gusto. Y para allá. Hasta acá. Te espero. A volar. A volar, mejor dicho. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Están enviando más. Todas las que podamos. Y vamos a sacar de aquí. Nuestros aliados han perdido a su adalid. Como hemos limpiado ya. ¿Dónde se fue el demonio? Ya salió cayendo leche, ¿no? Nos lo hemos fundido. Nos lo hemos fundido toda la base de estos. Debemos ayudar a nuestro costalismo. Vamos, vamos, vamos. Estos malos modelos clásicos también. Que yo... Que yo... Que yo estoy por caille. En la justicia. Más que por... Más que por... Más que por otra cosa. Básicamente. Aprecio... Dos modelos. ¡Esta mala novedad creo que me la sopla! ¡Me la sopla, Gidotonia! ¡Hanúbidos! ¡Tengo que llenarnos tres! ¡Me arco! ¡Está listo! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡El alumno se acompaña! ¡Venga! ¡Lo observa y aprende! ¡Azut a Jura! ¡Qué noticia! ¡Venga! ¡Se va a dar más lo mismo! ¡Otra doble! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que da gusto! Esto se suda la lluvia, esto lo voy a pegar con la espada, este que tal es por aqui tambien. Esto por de aca tambien. Vamos a hacer unidades novesse que tenga que usarlas luego para aceptarlas. Bien a limpiar. Ahí lleva la maquina voladora que esta muy bien ahora. Si me gusta. Realmente hemos limpiado. Tiene daño caos por lo tanto, me vale. Si que va a sacar, ahí ya lo saco. Vamos a cruzarle al señor de la cripta. Vamos a guardar por si acaso que sea. Si. Observa y aprende. Astuta jugada. Baladas Malanor. Vamos a destruir el altar de la escuridada. Para que no molesten. Mi arco esta lista. Observa y aprende. Estamos listos para el ataque. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Baladas Malanor. Astuta jugada. Tenga, ¿despais? El arco está listo. Mi arco esta lista. Ya no. No, no, no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Qué te sucede, hermanita? ¿No sientes que...? Espera. ¿El cielo está... rojo? ¿Podría ser? ¿Podrá ser posible? ¡Ortema! Tengo muy mala noticia. Tras de resaltar a todas las bases periféricas de los puertos vivientes... ...talefis se han teletransportado hacia la isla de Keldata para ir directamente hacia la fuente del sol. ¡Ese demonio nos mantuvo distraídos! Tal y como sospechaba, nuestro contraataque fue una trampa. No debimos bajar la guardia, ni mucho menos quitar los ojos de encima de nuestra ciudad. No perdamos más tiempo. Podemos ir rápidamente hacia la isla de Keldana antes de que sea tarde. ¡Ahora tenemos que ir para allá! ¡Vamos a sacar otro de estos emperlines! ¡Aún hay otra sin descubrir, imagínate! Cuando entramos aquí, ¿qué va a pasar? ¿Nos han dado otro mapa o tenemos que hacer cosas? ¡Sí! ¡Baladash y Malador! 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 Ha quedado uno de los de la creta aquí. ¡Tú me estás a mi a matar! ¡Baladash y Malador! ¡Corran! ¡Vuela! ¡Lo voy a caer! No. Esto no. Esto. Vamos a guardar, por si que sea. Vamos para allá. ¡Dale, limpia toda la máquina! Sí, partamos.